¿Qué es el equipo de segunda división? Y Dios mediante llegando lo más alto posible y que deben estar tranquilos porque espacio aquí va a haber para ellos, para el club, para el equipo, pues son muchachos, son los activos del club y es la gente de proyección que al menos varios de ellos ya tienen más de dos o tres años trabajando con nosotros. Entonces acá no quiero decirles que tienen un lugar asegurado pero tienen muchas posibilidades de conformar la plantilla para este 2016-2017. Profesor, ahora ya se tienen algunas noticias sobre el equipo de segunda división, ¿cuándo inician pretemporada? Mira ya está toda la planificación, o sea está a partir del primero de junio la pretemporada, iniciamos trabajos, es un periodo de readaptación y a partir del día 15 está contemplado salir de pretemporada. Normalmente a nosotros vamos aquí a Huatulco a hacer la pretemporada, está calendarizada y están solicitados seis a ocho partidos de preparación. Ese es en relación al mes de junio y julio, el torneo está calendarizado para iniciar la primera semana de agosto, entonces del plantel que te puedo decir que más del 50% queremos conservar la base y pues lógico, ¿no? Cada torneo tenemos que pensar en mejorar, traer jugadores también de más calidad para que ayuden a este grupo que ya tiene un año de trabajo a poco a poco ir también consolidándose aquí en la división y terminando por ser un equipo protagonista.